Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos les saludo, a todos los seguidores y a los que aún no se han suscrito a este canal, les invito a que se suscriban. El día de hoy tenemos ya de por sí un video muy, muy interesante. Aquellos que tienen una computadora básica o tienen una computadora que está muy lenta, quieren agilizarla, no pueden abrir un programa, se les hace pesado y no tienen la oportunidad de formatearla y quieren de momento agilizarlo, bueno, has llegado al tutorial correcto. Quédate hasta de principio a fin porque te voy a enseñar algunos tips, trucos, como quieras llamarlo, de cómo puedes optimizar tu PC o tu laptop de una manera muy, muy sencilla y al 100%. Número uno, lo que vamos a hacer es desinstalar aplicaciones o programas de nuestra PC que no estamos utilizando. ¿Y cómo podemos hacer esto? Nos vamos a dirigir acá a Inicio, vamos a darle clic derecho con nuestro mouse y vamos a darle donde dice Configuración. Aquí en esta ventana vamos a dirigirnos a Aplicaciones y acá nos va a mostrar una lista muy, muy grande de todas las aplicaciones o programas que tenemos en nuestra PC. Hay algunas que quizás no estés utilizando, esas las vas a eliminar. Por ejemplo, puede ser un Photoshop, quizás ya no lo uses, no uses un Adobe, un Camtasia, no sé qué programa tú tengas que te está haciendo pesado. Normalmente los programas de juegos, programas de edición de alta gama son los que más pesan. Y a esos yo te recomendaría que los desinstales. Si quieres desinstalar un programa, lo que haces simplemente es darle clic en aquel programa y le das a desinstalar. ¿Ok? Solamente haces lo siguiente. Ahora, número dos, organiza todos tus íconos por carpetas. No los tengas como los tengo yo en este momento. Lo que haces es crear una carpeta, pones el nombre a tu carpeta y vas organizando todos tus íconos por carpetas y lo haces lo más pequeño posible tu escritorio. ¿Ok? Déjame decirte que cada programa, cada aplicación, cada ícono cuenta y reduce la velocidad. ¿Por qué? Porque jala memoria RAM. La memoria RAM se encarga de darle velocidad a nuestra PC y la memoria de video, aquellos programas que tienen de edición, que son muy pesados, se encargan de reducir lo que es la memoria de video. Por eso te decía que lo que tienes que hacer es desinstalar aquellos programas. Bueno, número uno, lo que vas a hacer es desinstalar programas. Número dos, organiza los íconos. Número tres, vas a abrir Windows más R. ¿Para qué? La tecla Windows, ¿ok? Más R juntos y se te va a abrir el comando ejecutar. Aquí en el comando ejecutar vamos a colocar la siguiente asignatura. Vamos a colocar este TMP. ¿Para qué? Para que nos dirija a un historial donde están, te puede decir, el reciclaje, la basurita que queda de todo lo que vamos haciendo. Control E y suprimir. Lo que vamos a hacer, dale continuar. Y aquí se está eliminando mucha, mucha basurita. Hacemos con todo. Esto queda porque es lo que estamos haciendo en este momento. Cerramos y acá también esperamos que se termine y también lo cerramos. Eso es lo que vas a hacer. Vas limpiando tu PC, se va agilizando tu PC. Ahora lo que vas a hacer también es Windows más R, pero ahora vas a colocar MS Config. Y aquí se nos va a abrir una configuración del sistema. Acá lo vamos a ver, por ejemplo, en el arranque. Para que arranque tu PC más rápido y no se demore mucho tiempo. Normalmente te viene con 30 segundos. Le quitas el 0 y quedaría en 3. Aplicas y le das a aceptar. ¿Ok? Ahora, también puedes en inicio de Windows o en servicios. Por ejemplo, acá pones ocultar servicios de Windows para no tocar. Y acá hay programas como, por ejemplo, yo ya lo tengo deshabilitado. Acá te vienen habilitados. Yo deshabilito lo que es el Google, el Google y algunas cositas más. ¿Para qué? Para que no sea muy, muy pesado la computadora. Igual en inicio de Windows, administrador de tareas. Como por ejemplo, acá tenemos este de un juego. Es de carro. ¿Ok? Para manejar un camión. Y este es un programa muy pesado. Lo que puedo hacer es deshabilitarlo. Deshabilitado. Esto también lo deshabilito. ¿Ok? Son programitas que no estoy utilizando y que me está haciendo muy, muy pesado el rendimiento de mi memoria. Aunque tengo una memoria de 8 GB, lo que hace es reducir, jalar mi memoria para que se haga más lenta nuestra PC. ¿Ok? Más lenta. Aplicamos y aceptamos. Vamos a darle salir sin reiniciar porque estamos justamente grabando este tutorial. Pero si tú lo que haces es reiniciar tu computadora. Salir sin reiniciar. ¿Ok? Ahora seguimos con los más tips que te voy a mostrar en esta hora. Ahora nos vamos a ir acá. CMD o símbolo de sistema. ¿Para qué? Para escribir esto de aquí que te voy a mostrar. Vas a colocar en el símbolo de sistema esta palabra. CLANG. C-L-E-A-N-M-G-R. Este es un limpiador y vamos a utilizar y un liberador de espacio también. Por ejemplo, acá queremos el C o cualquier unidad que tú tengas o el D. Voy a utilizar el C. Doy a aceptar. Y aquí se está limpiando archivos. Los archivos del sistema. Acá puedes también poner acá limpiar archivos del sistema. Y lo que va a hacer es, mira. Se está haciendo una limpieza de actualización de Windows. Toda esa basurita que tiene lo que es el Windows, lo que hace es que eliminas archivos que no estás utilizando archivos basurita. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos en lo que es el símbolo del sistema. Para hacer también una limpieza muy, muy profunda y a la vez muy buena. Espero que este tutorial te haya servido, te haya gustado. Eliminas también toda la basura que se va aquí en la papelera. Y con esto lo que vas a hacer es... Le damos a omitir. Y ahí está. Con esto lo que vas a hacer es hacer una limpieza general a tu computadora para que se haga mucho, mucho más rápida. Se va a optimizar mucho también tu PC o tu laptop. Y vas a poder ahora abrir tus íconos con mucha más rapidez. Si este video te gustó, te sirvió, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Actives la campanita para que así siempre estés bien informado. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.